Ay, Violeta, por fin. ¿Y hablaste con León? Sí, hablé, pero no le puedo decir la verdad. ¿Qué? ¿Cómo que no pudiste decirle la verdad, Violeta? Sentate y contame lo otro. No, no, me voy a cambiar y me cuento, sí. Espérenme acá. ¿Vos ves lo difícil que es para Violeta también contarle la verdad a León? Le voy a pasar lo mismo y ella no me va a perdonar nunca. Tranquilízate porque yo voy a estar contigo, pase lo que pase, aunque ella sabe lo que opino. ¿Te puedes poner en mi lugar un segundo? Bueno, precisamente porque me pongo en tu lugar, creo que sería conveniente decírselo cuanto antes a Violeta. Porque todo el mundo se va a terminar enterando tarde o temprano. A mí no me parece bien que Violeta sea la última en enterarse. Nadie tiene por qué enterarse que somos novios. ¿En serio me lo estás diciendo, Francesca? ¿Cuánto tiempo quieres ocultarlo? Y contanos todo. Chao. Bueno, no le puedo decir la verdad a León, pero hice algo. Le dije que no lo quería darme nunca más como Roxy. Así que ya está. Francesca, quédate con esto, sí, porque no lo quiero darme... No, vos no. Vos no, porque si te lo he dado a vos y te lo pido, vos me lo vas a dar. Así que te lo voy a vos. Tenés razón. ¿Me puedo cuidar por la peluca? Sí, sí. Gracias. Está bien. Y con los atijos también. Las dos cosas. Bueno, bueno, bueno. Ok, yo me llevo a Roxy. Perfecto. Gracias. No te vas a arrepentir, ¿no? Eso espero. Bueno, ok. Repasen. ¿Qué haces con la carta? Bueno, repasemos todo. Paso por el estudio y luego voy a buscar a Andrés. Bueno, vamos a buscar a Andrés para contarle toda la verdad. Que ya va siendo hora que se entere. Permitidme que os diga, ¿eh? Sí. Bueno, ok. Hacemos eso. Chao, tío. Gracias. Vamos, paga tú. Chao. Chao. Amiga, tranquila. Va a estar todo bien. Vamos a ver. Y eso espero. Bueno, voy al baño y vamos, ¿ok? Basta, Dios. Basta. Cortala, cortala. Basta, de Roxy, olvidada. Sí, va a ser lo mejor para todos, por favor. ¿Cómo va? La verdad, mal. Sí, peor que mal. Pésimos. A ver, chavos. Ella me dijo que no me quería volver a ver, pero está aquí en el bar. Y si no voy ahorita, no voy a volver a verla jamás. Es mi última oportunidad, ¿ok? León. Hola. Francesca, escúchame, León está yendo hacia el bar. Ha visto entrar a Roxy y quiere hablar con ella. Llego, frenado, León, como pueda. Chao, chao. No estoy loca. ¿Qué es lo que haces así? León está afuera y le dio entrar a Roxy. ¿Qué? No, pues miren. ¿Qué? Háblame, no lo sé. Disimula. Ah, está bien. ¿Y Violeta y Roxy juntas? Pero no puede ser. No, no, no. Entré porque vas a empeorar las cosas. Yo sabía que algo raro estaba pasando. Ahora no sé qué hacer. No, yo tampoco. Sabría qué hacer si tú eres en la misma situación que vos. Pero... Bueno, tranquilo, tú voy a entrar, ¿ok? ¿Por qué? Está bien, León. ¿Por qué celebran tanto? Porque tranquilo se pinchan mejor las cosas. Bueno, tú lo voy a entrar porque ya entendí por qué Roxy se alejó de mí. ¿Y por qué? Por Violeta. Ah, sí, 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 sí. Por Violeta. Vamos, por Violeta hay que decirlo. Para decir todo es posible, busco en mi destino un sueño mágico, porque yo aprendí a decir adiós. Oh, oh, no voy a rendirme, sigo en mi camino siendo lo que soy, porque yo... Aprendí a decir adiós. Hace falta valor para decir adiós. Aprendí a decir adiós. Gracias. No tendría que haber venido de Fausta, no me siento muy tranquila, ¿sí? Tranquilos estaremos cuando le digamos la verdad a Violeta. Sí, tenés razón. Bueno. Igual tenemos otro asunto para resolver. ¿Qué? Antes. ¿Cuál? Digo, no... No podés cortar con Fausta y ponerte de novio conmigo enseguida. Andrés se va a enojar. Y te va a decir que nunca estuviste realmente enamorado de Fausta y que por tu culpa perdió la oportunidad de ponerse de novio con ella. Ah, ¿lo ves como es una locura todo esto desde que comenzó? Igual podrías aprender un poco de Roxy. Roxy desapareció para siempre. Fausta podría hacer lo mismo. Despedirse de Andrés y una vez que pase el tiempo, decírselo al resto del grupo y a Andrés, sobre todo, que tú y yo somos novios. ¿Entiendes? Bueno, buenísimo. Vayamos empezando. Mira, ahí vienen Andrés y Maxi. Vos actúas como que rompiste con Fausta y estás re mal. No, pero... Pero nada, sígueme. Hola. ¿Todo bien? Hola. ¿Sí? ¿Y vosotros qué tal? ¿Todo bien? Sí. La verdad que Diego, pobrecito, no, no está muy bien. Se quedó sin novia. No, Diego, ¿sabés qué? No voy a ser como vos y no voy a mentirte. Me alegra mucho que te hayas peleado con Fausta. Perdóname, pero lo siento así. No, no, señor. Usted no tiene que pedir perdón. Uno tiene que pedir perdón si miente. Si miente tiene que pedir perdón. Pero si uno dice la verdad, no tiene que pedir perdón. Así que está muy bien lo que usted está diciendo, ¿no? Igual Andrés no te da las ilusiones. O sea, solo porque Fausta haya cortado con Diego no quiere decir que se quiera volver a poner de novia. Eso me lo va a tener que decir ella misma. Bueno, pero ¿qué vas a hacer? Para. Andrés, voy a hablar con Fausta. Chicos, basta. Basta, basta. Basta de mentir. Basta, déjeme disimular. ¿Quién miente? ¿Qué? ¿Por qué? Ustedes dos escuché a Camila y a Broadway hablar sobre toda esta farsa patética, porque es patética de Fausta y de Rooxia. Maxi, Maxi, por favor. No le digas nada, por favor. A ver, a mí no me corresponde. Ustedes son los que tienen que decir la verdad, chicos. Por favor, ¿qué pasa? Si Andrés se entera, se va a enojar muchísimo y seguro se lo va a contar a León. No, bueno, por eso no sabemos si va a pasar. No sabemos cómo... Bueno, entiendes por qué no podemos arriesgarnos, ¿no? Ya sé, ya sé. Voy a hablar con Andrés. No, Fausta lo va a llamar, lo va a citar, se va a encontrar con él, lo va a despedir. Eso es lo mejor. No, a mí no me parece. No, enfre. ¿Un mensaje de Vilo? Se dice que vayamos al estudio. Sí, pero ahora mismo, ¿quién le hallamos? ¿Qué querrá? Tanta urgencia, no sé. Bueno, vamos. Bien. Hola, Fausta. Hola. ¿Cómo estás? Me puso muy contento tu llamado. Esto es para vos. Oh, wow. Eh, gracias. Bueno, ¿y para qué me citaste acá? Bueno, Andrés, yo te llamé porque te quería decir algo. Me querías contar que te peleaste con Diego. Sí, apenas me enteré, te empecé a buscar por todos lados, a llamarte y todo. Yeah, lo sé. ¿Lo sabes? ¿Cómo? Sí, porque me lo dijo Cami, me dijo que me estabas buscando por todos lados y... Y te llamé, te llamé porque vos siempre fuiste muy bueno en llamarle conmigo y yo me quería despedir. ¿De despedirte? Sí, porque el show ya pasó y yo no tengo nada más para hacer en el estudio, así que... Bueno, pero podemos seguir siendo amigos fuera del estudio, ¿qué te parece? Ay, no sé, no sé si es buena idea. Pero, ¿por qué no? ¿Podríamos ir a un karaoke juntos? Andrés, 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 para, para un poquito. Olvídate de Fausta. Maxi, ¿qué haces acá? Maxi, ¿nos podrías dejar solos, por favor? No, 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 no los voy a dejar solos, no me voy a ir de acá. A ver, Andrés es mi amigo, ¿sí? ¿Le vas a contar vos la verdad o se la cuento yo? Dame algo, su dirección, no sé. Leo, no me pongas en un compromiso, ¿ok? No te puedo darse. Chica, ¿desde cuándo sos el amor de Dios? Ustedes son novios. Tenés que dejar...